y hola que tal gente de youtube y os igualas y aquí les hago el primer vídeo de el gran videojuego de daylight lo acabo de descargar el día de hoy y pues bueno vamos a hacer una serie de misiones ésta se llama barrios bajos y pues vamos a ver cómo nos va he estado jugando el tutorial por así decirlo y te enseñan más o menos como como verte en el juego este es el tipo colega la misión porque necesitamos ir bueno vamos a evitar de tener enfrentamientos con zombies vamos a tratar de dar hay dos tipos de subir al estilo parkour y bueno vamos a escuchar qué nos dice y cosas así el otro está lleno de antifina y emite una señal bueno lo que tenemos que hacer aquí básicamente es hacer amigos y hacer algunas misioncillas para que nos vayan dando una serie de equipamientos y su gente porque se escuchó te escucho vamos a dejar que hable para no interrumpir los suministros de antifina llegan esta tarde a última hora y breken los quiere puede que sea nuestra única oportunidad para conseguir el suministro todo bien por acá como te he dicho bueno que es prácticamente un suicidio no lo sería si no llevase semanas preparando zonas seguras y trampas ahí fuera a ver que en día su equipo no les pasará nada puedo omitir la gráfica pero bueno vamos a dejar las gráficas para ustedes que te han pasado las escenas perdón ya lo verás te iré indicando cómo hacerlo sí hombre acuérdate de que sin estas trampas hombre que no llegará al amanecer si no vuelve con antifina estamos perdidos ok pues bueno vamos a hacer una serie de misiones vamos a agarrar unos petardos que nos está dejando aquí y pues todavía no sé ni cómo equiparlos pero bueno vamos para allá vamos a ver cómo va las gráficas se ven a todo dar de hecho ya tengo lo que es viene siendo el tutorial como se los dije donde te encuentras con el jefe de esta facción pudiéramos así decirle y te enseña cómo brincar como como moverte como defenderte etcétera etcétera y pues bueno tengo activado aquí los consejos los que los voy a estar poniendo porque es muy diferente el menú digo no ha jugado muchos juegos de zombies así que bueno vamos a tratar de evitarlos para empezar y pelear donde tengamos que pelear a ver aquí en gritando aquí está una en el lodo vamos a ver si le puedo tirarnos a ver ven 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 uy oye parece que el momento de pegarle mi se cansa tengo entendido que a medida que vayamos subiendo de nivel o como le llamen aquí este vamos a ir aguantando más el hecho de poder golpear más seguido sin cansarnos sin fatigar nos está el primer carro vamos a activar la bomba veces bomba o pulso electromagnético o algo por el estilo clásico no vamos a tener que ayudar vamos a subirnos aquí para que no nos vamos a tener que ayudar a alguien esa misión de que el que mencionan del de la noche no me late absolutamente nada bueno pero bueno vamos a ayudar vamos a hacer amigos y vamos a tratar de no enfrentar a los hombres vamos a tratar de aprovechar nuestra habilidad para brincar en como gato con parkour en el estilo parkour y pues bueno me gustó mucho el hecho de que sea un mundo bastante abierto hasta ahorita y pensé que no iba a alcanzar es bastante abierto por ahí les voy a mostrar algunas visuales que tú y no alcancé maestro vamos a ver aquí bien vamos a ir para allá puede ser que traiga un tubo de agua para golpear estos canijos espero que no me toque de noche porque ya saben que de día es el zombi clásico que ustedes están viendo ahorita y de noche vamos a ver que sale cambia totalmente el juego pudiéramos decir que son dos juegos en el en uno porque en el día se juega de una manera y en la noche de otra manera que ya lo van a ver pronto lo van a ver hasta el carro pero me marca la misión aquí abajo vamos a un poco si es ahí es allá atrás no sé si tengo que abrirla pero está lleno de bichos asquerosos lo más seguro es que luego tenga que activar esos dos vehículos haciendo que no haciendo está lleno de bichos asquerosos tiene que ser aquí necesito aventar unos petardos pero híjole se fatiga de una se fatiga muy rápido el colega a ver el menú necesito poner unos petardos dónde están es que todavía no le entiendo bien al menú tubería porque ya están madreada petardos 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 ok coleccionables bueno espero que ya puedo tirar unos petardos para ahí está excelente váyanse para allá bichos asquerosos ok ahora sí una botella no puede ser con el x ok y a ver ok es aquí adentro madres a ver es aquí ok va a ser por el cerco ahí está perfecto jade estoy aquí en compañía de bueno aquí es donde está el colega que tenemos que ayudar pero a ver hay dos zombies vamos a tener que darle unos serie de tubazos vamos a ver si puedo abrir antes de vamos vamos a darles muere bicho asqueroso bien ya puedo ya puedo esculcar los cigarros ven para acá ven 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 todavía tengo tengo tubo para ti maestro ven 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 uff deje agarro aire toma a ver cigarrillos no puede ser quien quiere cigarros bueno a ver ahora sí podemos abrir uff estás mordido uff llegamos tarde un moca una cara y esta tubería llegamos tarde maestro hubiera que una base vamos a ver que trae bueno a ver vamos a activar el es un área segura como ustedes saben si no lo saben hay varios puntos que se van a ir activando que son como casas seguras donde están rodeadas de iluminación porque creo que en la noche vamos a enterarnos de muchas cosas que que digo a lo mejor ya lo vieron porque digo ya hay mucha gente subiéndolo pero bueno en la noche cambia el juego bastante otra misión vamos a estar de misión en misión nada más a ver el menú vamos a cambiar la tubería bien ok bueno no hay nada por acá tenemos que ir para aquel lado hombre vale a ver tengo que agarrar una parte alta para poder hablar por radio creo que puedo subir al tubo si voy a subir a toda la superficie es algo que me gusta como les dije el tutorial a ver si lo subo porque digo a lo mejor ya no tiene caso como este es la de las primeras misiones que hago fuera ya de la torre también se llama la torre a ver bueno vamos a ir a un punto alto porque no podemos hablar vean mi tubo ya no trae el codo de 90 que trae en la punta jajaja uy one box a ver es que no se como mover al necesito cambiar de tubería traigo los petardos traigo no va a ser por aquí consejos habilidades tres ok puntos de habilidad tengo uno consejos quieres comprar bueno necesito jugar un poquito más para saber cómo cómo moverle aquí quiero cambiar la tubería pero bueno a ver por acá no es me marca que está arriba a ver no te puedes subir no me quiero caer bueno va a ser por aquí eso flecha a ver bueno lo bueno es que hay marcas para empezar en el tutorial está lleno de flechas que te va diciendo cómo cómo hacerlo me imagino que ahorita en lo que eres principiante te van diciendo cómo no en lo que le agarras a ver bueno aquí vamos a poder hacer una llamada chequen las gráficas chequen las gráficas chequen las gráficas nada más de de Dying Light he conocido a un médico es la zona segura de hecho estamos abajo y lo más seguro es que nos pongan a activar los dos carros que están abajo para la misión que va a ser en la noche ¿no? como pueden ver bueno el archivo robado sigue siendo mi prioridad afirmativo nos cuesta creer que un solo científico trabajando en un camión se lo diga pero si lo hace queremos verlo bueno hay que esperar que aparezca en el mapa tendremos que preparar más zonas seguras así como esta y no olviden dejar sus comentarios que su feedback es muy importante para mí y si les gustó el video pues no olviden dejar su like y suscribirse para más videos estaré subiendo bastante Dying Light y por ahí el próximo mes también estaremos comprando lo que es Evolve y también en marzo después compraremos Butterfield Hardline pero bueno volviendo al tema este es el carro que tenemos que activar y el otro como pueden ver ya activamos uno hace un momento y se pone el foco verde ahí los tienen en rojo son esos dos pero pues está lleno de bichos asquerosos a ver deja ver como les... creo que tuvieron los petardos no me acuerdo como les tiro los petardos tira una patada a ver no me acuerdo como tirar los petardos habilidades diseño inventario a ver disponible petardos ok seleccionar ok ok ahí está uff no oh chequen como como se fatiga al momento de tirar uno o dos golpes eh está muy como la de Dead Island Dead Island también este se fatigaba bastante al momento de tirar este golpes lo que quiere decir que no puedes enfrentarte a masas de zombies porque te te fatigas no eh obviamente pues a medida que uno ahí está a medida que vayas subiendo de de nivel no sé eh me imagino que vas a poder golpear más a ver váyanse para allá bichos del demonio ustedes allá y voy a tratar de activar este de aquí no necesito que se muevan esos bichos asquerosos ok vamos a caer aquí y vamos a activar esto bueno aquí está el primero el primero que vamos a activar el otro el problema va a ser con el otro porque creo que ya me acabé los petardos creo que nada más tenía como 5 uy 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 a ver me estoy complicando aquí la existencia ok ya está uno falta el otro bien vamos a meter por acá está un poco el control la manera de de como está configurado está bastante muy es muy diferente a a como estamos acostumbrados no probablemente más delante lo trate de configurar para no estar batallando ese va a ser el bueno tengo es que tengo de para el lado que aviente petardos si lo aviento para este lado se van a regresar los de aquel lado los del lado derecho chequen como viles asquerosos bichos no creo que lo esté haciendo bien jajaja vamos a tumbar unas cabezas aquí a ver a ver como se ve a ver muévanse pues no no se mueven eh no se mueven a ver a ver tú que me ves que me ves que me ves que me ves quieres tú también quieres a ver ven para acá uff toma toma que me ves ven para acá ven 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 tú si tú también aquí estoy un poco atorado eh no hayo como eh dividir a las a los zombies del lado izquierdo a ver vamos para allá a ver que encontramos esta puerta está cerrada a ver vamos para allá vamos a ver si podemos abrir esa de ahí tengo que poderla abrir a ver si se ve algún movimiento ahí adentro bien a ver vamos a ver que encontramos dejaron la estufa prendida a ver aquí debe haber algo ok hay una ganzúa esto nos va a servir para abrir puertas a ver aquí que hay no hay nada estoy rodeado eh ah no los escuché pero abrí la puerta uff me sacó un susto eh me sacaron un susto esos bichos del demonio a ver vamos a ver vamos a ver que más hay necesite colega no se las voy a hacer muy larga eh necesito activar ese carro en cuanto la active este ahí le cortamos para no hacer un video muy largo vamos a ver si lo puedo activar así a la a la rápida bien ahora necesitamos correr de aquí corre 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 está lleno de bichos ojalá tuviera bastante más condición para poder este agarrarme matando zombies pero bueno vamos a la zona segura vamos a la zona segura y pues nada como ustedes pueden ver ya nos están dando otra misión más necesitamos prender y los generadores o transformadores bueno vamos para allá muchos bichos todavía pues nos está haciendo tarde se está haciendo tarde pueden ver cómo se está se ve el atardecer y pues vamos a ver qué más hay por acá que le subo ok hay una familia ahí creo que ya me pasé es para atrás hombre como pueden ver son lentos pero créanme los de la noche son bastante diferentes uy 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 me caí me caí este este sitio no puedo subir creo que aquí me puedo poner un botiquín a ver si flecha botiquín uff menos mal eh bien 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 vamos vamos y me marca que está aquí abajo aquí estás bien bueno uy ahora me estás dando otros dos más lejos a ver a ver ven para acá el bicho que está acá ese que está ahí tiene el nombre tiene tu nombre este palo para ti bicharraco sí tú sí 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 no tú 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 ven para acá que me ves ven ven trae tu nombre esto este también ven no hay nadie no hay nada que no puede pasar a ver ven para acá ven toma ven qué me ves están asquerosos bueno ya no puedes coger cigarrillos para qué tanto me das cigarrillos espero que más adelante me sirvan para intercambiar los cigarrillos porque todos los zombies me han dado cigarrillos ok para dónde le doy ok vamos a brincar estoy rodeado eh a ver vamos a brincar para estos sacos ok y de ahí voy a brincar para aquel de allá uy ven toma muere no te levantes no te levantes colega uy no te muérete está vivo todavía muere no te mueres no te mueres colega sigues vivo todavía no muere y se sigue moviendo ven ven para acá bueno me dio 18 dólares o 16 dólares uff no se moría eh a ver este lo puedo agarrar también creo que estos los aviento y si les pego un golpe puede explotar jajaja bueno vamos para allá eh dónde es ¿dónde es? ok ah ok va a ser abajo este es un reflector va a ser aparte de abajo a ver sí sí aquí estás bueno bien bien aquí está uno aquí está el primero y me faltan dos que están lejos colega bueno vamos a ver vamos a ver qué encontramos para qué lado ok vamos a brincar para allá vamos a ver qué vamos a ver vamos a ver